Fue un placer Haberte conocido Fue tan bonito Haberte querido Aunque lo nuestro Duró tan poquito Pues te marchaste Quejándome solito Desde ese día Por tanto extrañarte Como he sufrido Siempre al recordarte Tu cruel ausencia Es lo que me parte Por no poder Abrazarte ni besarte Estoy sin ti Y siento que me muero Día con día Me atrapa siempre La melancolía Y sueño con tenerte Junto a mí No sé por qué No encuentro Ninguna explicación Que tú a mí En tan poquito tiempo Me hayas robado El corazón Desde ese día Por tanto extrañarte Como he sufrido Como he sufrido Siempre al recordarte Tu cruel ausencia Es lo que me parte Por no poder Abrazarte Ni besarte Ni besarte Estoy sin ti Y siento que me muero Día con día Me atrapa siempre La melancolía Y sueño con tenerte Junto a mí No sé por qué No encuentro Ninguna explicación Que tú a mí En tan poquito tiempo Me hayas robado El corazón No sé por qué